Vamos a nuestra unidad móvil, unidad educativa de la Zamudio. Jocelyn Cabrera se encuentra en el lugar. Jocelyn, tengo entendido que algunos estudiantes debido a la contaminación han optado por utilizar barbijo estos días. Tú estás en el lugar, coméntame por favor. Bueno, y ustedes lo están viendo Roberto, son diferentes los estudiantes que han asumido precisamente esta medida de prevención para evitar que la contaminación que todavía se registra en Cochabamba pueda afectarle a las vías respiratorias. Conversamos con la directora de esta unidad educativa para conocer respecto a las medidas preventivas que ustedes han asumido en esta unidad educativa. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros de la unidad educativa de la Zamudio hemos tomado en cuenta las medidas de prevención. como nos ha indicado el Ministerio de Educación, también el director departamental, el licenciado Edgar Beisaga, que nos ha indicado que debemos llevar lo que es los barbicos, después el alborinque, y también tomar en cuenta los espacios de creación que deben ir. Lo estamos haciendo en la unidad educativa de la Zamudio. Sabemos también que por un tiempo determinado se han suspendido las actividades físicas, es decir, la materia de educación física, pero se están retomando ya paulatinamente. Sí, como usted misma ya lo ha dicho, de manera paulatina lo estamos realizando, porque son estudiantes, están en la etapa de la adolescencia, es imposible tenerlos ahí quietos, más que todo en el área de educación física y deportes. Sin embargo, estamos tomando siempre en cuenta todas las recomendaciones que nos se han realizado, al Ministerio de Salud más que todo. Muy bien, nuevamente hay que recalcarle a los padres de familia que es importante que todavía utilicen el barbijo, que los manden con el barbijo. Sí, mamita, eso sí. A todos los padres, madres de familia, decirle siempre, ¿no? Todo lo que cabe por la salud de nuestros hijos, es evidente que muchos todavía no están acostumbrados al uso, todavía culturalmente hay cierto recelo de no poder utilizar el mismo, pero preservando el bien común de todos los estudiantes, recomendarles a los papás que manden siempre con barbijo a sus hijos, ¿no? Muy bien, ahí está entonces la recomendación. Le agradecemos mucho a la directora, a la unidad educativa de las Amudios, una de las unidades educativas que ha asumido estas medidas preventivas para evitar precisamente que estos adolescentes puedan adquirir algún tipo de infección respiratoria por la contaminación del medio ambiente que todavía se registra en Cochabamba. Ustedes lo han escuchado, las actividades deportivas se están retomando paulatinamente. Perfecto, Jocelyn, muchísimas gracias. Este es el panorama que se vive en diferentes unidades educativas debido a la contaminación. Hacemos votos porque la misma concluye pronto. Vamos a la pausa. ¡Gracias!